¡Aplausos! 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 ¡Uniéndose de esa alegría! ¡El primer vencimiento de la gloria de la piel! ¡Aplausos! ¡Y voy a la gloria de la gloria! ¡Vamos arriba! ¡Eh! Jesús Cristo es mi Señor, Él es todo para ti. Yo me doy mi adoración, yo vivo como tú. Jesús Cristo es mi Señor, Él es todo para ti. Yo me doy mi adoración, yo vivo como tú. no tengo dinero, yo vivo como tú. Solo tú, solo tú, solo tú eres mío, para ti, para ti, para ti quiero vivir, solo tú, solo tú, solo tú eres mío, para ti, para ti, para ti quiero vivir. Dígale bien, ¿te lo hacen? Señor, no me importamos Si no para la necesidad de vivir ¿Y cómo podemos decir? Solo para ti no quiero vivir Y yo me lo voy a dejar Y en los sueños que antes de avanzar Solo para ti no quiero vivir Y no me lo voy a decir Solo para ti no quiero vivir Eres tú, mi salvador El camino y la verdad El principio y el final Por los hijos y los hijos Eres tú, mi salvador El camino y la verdad El principio y el final Por los hijos y los hijos Solo tú, solo tú Solo tú eres mío Para ti, para ti Para ti no quiero vivir Solo tú, solo tú Solo tú eres mío Para ti, para ti Para ti no quiero vivir Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú eres mío Para ti, para ti Para ti no quiero vivir Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú eres mío Para ti, para ti, para ti no quiero vivir No quiero vivir Porque nosotros, Diego Doe, do lo tengo No quiero ciclon No quiero cicladas No quiero vivir No quiero gocen No quiero vivir No quiero que Nice No quiero contemporanea No quiero ir ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que vive?